el triquini de jennifer lópez y un mensaje que revolucionó instagram en segundos jennifer lópez ha demostrado en muchas ocasiones que si por algo sigue siendo una de las celebrities que mayor impacto mediático tiene es porque no tiene problema alguno en mostrar su cuerpo y de una manera muy profesional un cuerpo que eso sí moldeo y trabaja en el gimnasio no han sido pocas las veces que hemos podido ver a la diva del bronx sudando la gota gorda en el gimnasio jennifer nunca ha escondido su gusto por una vida san y equilibrada y eso pasa por echarse unas cuantas horas en el gym a sus 50 años jennifer lópez sigue mostrando al mundo de que está hecha precisamente es eso lo que siempre ha sacado a la luz cabe resaltar que la pareja de álex rodríguez no tiene problema alguno en posar con prendas tan imposibles como el mini triquini con el que posó hace un tiempo y que ahora han recuperado desde una de las cuentas de fans de la neoyorquina un mini bikini en el que se puede apreciar perfectamente lo mucho y bien que trabaja sus glúteos en el gimnasio una foto que ha dejado a muchos con la boca abierta y que ha generado muchos comentarios en las redes dios que músculos jennifer lópez sigue siendo la reina es brutal como se nota que se cuida sigue estando espectacular o madre mía lo de esta mujeres de otro mundo son algunos de ellos lo más relevante es el mensaje que compartió la diva con su público ya que ha querido resaltar su esfuerzo su trabajo y por qué no aplaudirse a sí misma creo que a veces la gente trata de hacerte sentir como si fueras un fraude y tal vez tienes miedo de que tú también lo seas entonces finalmente vas y te dices espera no estoy mintiendo he estado haciendo esto por mucho tiempo esto no es un error trabajé duro para estar aquí y sabes que felicidades a mí misma bien por ella se ha ganado el respeto y el cariño de muchos y conociendo su trabajo y viendo las fotos nada hace pensar que vaya a dejar de ser así 20 invitamos a participar tu opinión nos importa déjanos tu comentario te atreverías a usar un triquini como el que usó jennifer lópez gracias por visitar mi canal tu canal queimar mit saludos